Muchas veces oímos, pero no escuchamos. De vez en cuando resulta bueno detenerse, preguntar, pensar. Los problemas son bendiciones disfrazadas. Soy Mauricio Pareja y estoy aquí, escuchándote. Mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, que no hay nada más allá. Hasta que esa voz yo oí y me dijo, levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alas a tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alas a tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Su promesa me alcanzó, ahora soy un vencedor. Ahora sé a dónde ir. Hasta que esa voz yo oí, que me dijo, levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alas a tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alas a tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Confía en ti. Confía en ti. Dios confía en ti. Y hoy, cuando ya el conteo regresivo está agudizándose, se aproxima ya el final del año 2014. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Es el momento de prepararnos para cerrar ciclo. Cerrar un ciclo más de nuestra vida. Yo soy Mauricio y he estado acompañándote desde el 8 de septiembre hasta el día de hoy. En ese programa, Mauricio Escucha. Y yo recuerdo, cuando me invitaban inicialmente al casting para seleccionar la persona que iba a estar acá al frente conduciendo este programa, recuerdo que el primer guión que yo recibí se llamaba así, Cerrando Ciclos. Y después, uno de los primeros programas que hice allá en el mes de septiembre, fue ese, el del guión que me entregaron para el casting, Cerrando Ciclos. Y hoy, cuando llegamos al final del año 2014, yo creo que no hay mejor guión para conversar que Cerrando Ciclos. Y aquí lo tengo en mis manos. Y vamos a hablar, y vamos a conversar, y vamos a cantar para cerrar bien este ciclo del año 2014. No vamos a dejar cabo suelto. Vamos a hacer un buen cierre de año. Y por eso tenemos el corazón alegre. Y tenemos la voz que ya casi no nos sale, porque hemos llevado días de fiesta, varios días de fiesta, preparándonos para cerrar este gran ciclo del año 2014. Y por eso tenemos invitados de lujo para hacer este cierre. Nos acompañan Carlos y Jorge, quienes forman parte de un ministerio musical más grande que se llama Ardiendo en Fuego. Nos acompaña también la doctora Lina Margarita Rosa, quien ha estado con nosotros en otros programas aquí en este año. A ellos los saludo y les doy la bienvenida. Lina Margarita, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Mauricio Escucha. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor cerrar el año con ustedes. Y qué rico poder estar aquí también contigo. Lina es una persona muy sensible, ¿oí, no? Ella va a disfrutar este programa y la van a ver también de pronto así seria, porque en la medida en que va pasando el tiempo para el cierre, a ella se le va arrugando el corazón. Entonces, vamos a estar compartiendo desde su experiencia profesional, pero van a ver también el lado humano de Lina. Carlos, bienvenido a Mauricio Escucha nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar compartiendo con ustedes en este día tan especial. Jorge, igualmente bienvenido. Gracias. Qué bueno terminar esta etapa del año adorando a Dios, adorando y glorificando a Dios. Amén. Y tú, que estás ahí en la casa, prepárate también para compartir con nosotros este momento, este encuentro. Puedes llamar a la línea telefónica 318 50 51 para dar tus agradecimientos por este año que está terminando. Agradecimiento a Dios, a la vida, a las personas que te han amado en este año. También puedes mandar saludos a tus seres queridos. Aprovecha. Es el último programa del año de Mauricio Escucha. Es tiempo para saludar, para reconciliarse. Y también puedes hacerlo a través de la red social de Facebook, en Mauricio Escucha, en Facebook. Ahí, desde tempranito estoy diciendo llama. Desde tempranito te estoy diciendo aprovecha y escribe. Manda saludos. Y también puedes mandar recomendaciones. ¿Qué tema te gustaría que trabajáramos este año que empieza? ¿Qué recomendación nos harías para mejorar nuestro programa? Porque queremos llegar a ti con buena energía, con buenos mensajes. Y por eso tenemos un buen mensaje que queremos compartir contigo en la frase inicial de nuestro programa. Frase del día para empezar hoy, 31 de diciembre del año 2014. La frase dice así. La vida son varios capítulos. Cuando uno termina, se pasa la página sin volver la vista atrás. Amiga, amigo televidente, ¿estás listo para pasar la página? ¿Te estás preparando para pasar la página? Piénsalo. Y mientras lo piensas, vamos a comerciales y regresamos porque tenemos un programa cargado de noticias, de música, de oración y queremos que tú estés aquí con nosotros. Espérame un momentico que ya regreso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor. Y por siempre, te alabaré. Y tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Como tú, 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 como tú. Estamos en el cierre de año. Estamos a pocas horas del final del año 2014 y es tiempo de cerrar ciclos. Voy a hacer un repaso de lo que habíamos hablado en un programa anterior que se llamaba así precisamente, Cerrando Ciclos, y vamos a aplicarlo a lo que vamos a hacer hoy. La comida está servida, champán está listo y necesitamos unas recomendaciones finales. Primero, para cerrar este ciclo del año 2014, libérate, crea una lista con todos aquellos recuerdos y sentimientos que deseas sacar de tu vida. Segundo, celebra la vida, reconoce cada pequeño gran regalo que has recibido a lo largo de tu vida, en este año, 2014. Siéntete agradecido por ese detalle de amor que Dios ha tenido en tu vida en este año. Se ha agradecido con ese pequeño o con ese gran detalle que has experimentado en el año 2014. Suelta el remordimiento, no mires hacia atrás para resaltar tus errores ni para pensar en lo que pudiste hacer. No sirve de nada ponerse a llorar sobre la leche derramada. Cuarto, rodéate de personas positivas, de gente que te llene la vida de alegría, de gozo, de entusiasmo. Quinto, sana tus relaciones personales, toma la decisión de perdonar a todas aquellas personas que de una u otra forma te han afectado negativamente. El perdón te hace un mejor ser humano, el perdón te libera de esas cargas emocionales que te destruyen. Perdonar te conviene. Y recuerda, una cosa es perdonar y otra es reconciliarse. De pronto, perdona a ese que te ofendió, pero no te reconcilies, manténlo a metros. Pero perdona por tu bien. Sexto, el pasado ayuda a aprender. Si vas a cerrar un ciclo, si vas a cerrar este año 2014, aprende lo que te enseñó este año. De los errores, uno puede aprender cosas positivas para ser un triunfador en este año. Séptimo, recuerda que todo va a estar bien. Si vas a cerrar este ciclo del año 2014, piensa en positivo. Y por último, una última recomendación que forma parte del eslogan de nuestro programa. Ya la garganta está, como le digo, que no va a llegar al 2014, al 2015, pero sí llega. Una última recomendación para cerrar este año 2014, que ya estamos a pocas horas de terminar. La recomendación la hemos repetido en cada programa. Mírame, porque te lo voy a decir bien en serio. Los problemas son bendiciones disfrazadas. Los problemas son bendiciones disfrazadas. Cierra este ciclo, recibiendo la bendición que te llegó a través de esa dificultad. Bueno, querida Lina, usted ha estado aquí con nosotros en varios programas. ¿Cómo va a celebrar la Navidad, el Año Nuevo? La Navidad, todavía estoy pensando en la Navidad. En el Año Nuevo. ¿Cómo va a celebrar este final de año? Oye, este año es súper especial porque tengo cuatro años que no paso un 31 de diciembre con mi familia. Entonces, emocionados, haciendo planes, reunión familiar, comida y después baile y amanecida. Yo le recuerdo que Lina es psicóloga con una especialidad en neuropsiquiatría, que está recién llegada, de España es que estaba, ¿cierto? Sí. Había pasado por Estados Unidos también y llegó ahora y se instaló nuevamente en Colombia. Y desde que llegó ha estado aquí con nosotros en Telecaribe, acompañándonos en los programas. Y por eso es una invitada de honor aquí para este cierre. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a abrir el consultorio? ¿No estás dirigiendo una IPS, no? Sí, estoy dirigiendo una IPS. La idea es continuar con la dirección de la IPS. Abrir, pues vamos a abrir, si Dios quiere, la clica de la Misericordia Internacional. Entonces vamos a ser parte del equipo de la Misericordia Internacional, sobre todo en el staff de investigación y en la parte de detección y atención precoz. Vamos a abrir el consultorio también, si Dios quiere, prontico para el año que viene. Y clases universitarias también en la lista. Clases universitarias también, en la residencia de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar y en el área de investigación. Pero, por favor, déjanos un tiempito para que nos acompañes también en Telecaribe. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Carlos, Jorge, ¿cómo es la celebración de fin de año? Carlos y Jorge forman parte de la Iglesia Trinitaria. Hemos hablado aquí muchas veces, en este mes de diciembre, sobre las diferentes formas de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Hemos hablado de la fe católica, hemos hablado también de tradiciones como, por ejemplo, los agüeros. Ahí tenemos el arroz, la lenteja, las uvas. Y yo les decía, yo no creo en eso, pero hay personas que sí le caminan a salir con las maletas. Ya tienen las maletas listas para salir corriendo a dar la vuelta a la manzana. En la Iglesia Trinitaria, ¿cómo es la celebración de fin de año? Bueno, el fin de año es muy especial para la Iglesia porque es un día en donde se hacen las quemas de peticiones. Todos hacemos un culto, el último culto o servicio del año. Y cada persona, un miembro de la Iglesia lleva una carta con las peticiones que quiere para que se hagan realidad el otro año. Y pues se queman para que suban en acto simbólico a la presencia del Señor. ¿Y se puede saber o es solamente entre tú y Dios? No. ¿Una petición que tú tengas? Sí, las peticiones que tú desees. Cuéntanos una, una. Bueno, yo casa propia, terminar la universidad, graduarme. Ah, pero ya quiere casa propia el otro año y no ha terminado la universidad. Ah, pero que venga por cualquier lado. Jorge, ¿cómo vas a hacer? Bueno, nosotros tenemos ese servicio especial en la Iglesia, pero además también después que se termina el servicio compartimos con nuestra familia. Pues yo tengo la bendición de que ese mismo día cumple mi esposa, entonces tengo doble celebración. Y bueno, o sea, es un compartir, es aprovechar. ¿Cómo se llama tu esposa, Jorge? María José Rodríguez. Aprovecha y mándale saludos. Yo le mando saludos, le digo que la amo. Esta noche tengo una fiesta súper chévere. Esta noche agárrate. Repárate. Pero bueno, o sea, y eso, o sea, siempre mostrando esa alegría, esa unión en familia, ¿verdad? Carlos, ¿a quién le va a mandar saludos? Ah, un saludo a mi mamá. ¿Cómo se llama? A mi papá, Liliana Rodríguez. ¿Y tu papá? A Lezarévalo. A Lezarévalo. Un saludo a mis hermanas, que Dios las bendiga. Les deseo un feliz año desde acá. Y también un saludo a la esposa del hermano Jorge, que es mi tía. Ah, ya, todos quedan familia. Feliz cumpleaños, tía. Te quiero mucho. Que el Señor te bendiga. Y ella también tiene una voz hermosa. Sí. Nuestra familia está llena de muchos dones. ¿Te dan comprometido para otro año? Sí, claro. ¿Ven a cantar la familia? Oye, hay rumba cristiana en la casa. Bueno, amén. Benditos a Dios. Lina, saludos para quién. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, que vive en Estados Unidos y tengo muchos años que no veo. A mis amigos en España, que los extraño muchísimo. Va a ser el primer año que paso sin ellos. Gracias. Y obviamente a mis padres, hermanos y tíos que están aquí, que para mí es un honor estar con ellos este nuevo año. Bueno, y yo quiero invitar al equipo de trabajo de Telecaribe, que ha estado aquí desde el 8 de septiembre, firme en la jugada, acompañándonos. En cada momento. Quiero ir diciéndole a Tefi que se vaya preparando. Quiero decirle también a Diana que se vaya preparando, porque ellos están del otro lado, en el estudio. También voy diciéndole a los camarógrafos, prepárense, porque ustedes van a venir ahorita a compartir con nosotros el brindis. Enfoquen la mesa. Enfoquen la mesa para que vean lo que tenemos acá preparado para compartir ahorita. Y recibimos una llamada telefónica. Saludamos a nuestra amiga, a nuestro amigo televidente. Un saludo. A esta hora, ¿con quién hablo? Eladia. Hola. Hola, Eladia. Buenas tardes. Hay dificultades con la llamada. Vamos a ver cómo lo van resolviendo. Mientras eso, vamos a mirar la frase que tenemos ya en el tablero preparado para ustedes. La frase dice así, nada en esta vida es un despropósito. Piensa en la experiencia y las oportunidades que te están esperando. Nada en esta vida es un despropósito. Nada pasa porque, como decimos aquí en la costa, ¿por qué te pasa? Porque ajá. Nada pasa porque ajá. Nosotros, los que creemos en Dios, tenemos la certeza de la diocidencia, de que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman. Tenemos que descubrir esas bendiciones, como les decía, que están ahí ocultas en las cosas que van pasando. Ahora sí, Eladia, te saludo hasta ahora. Eladia. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿no? Bueno, cuéntame. Te escucho. Sí, gracias. Hola, Eladia. ¿Bien? Sí, te estoy escuchando. ¿Quieres mandarle saludos a alguien, algún familiar, aprovechando ese canal, para dar saludos de Navidad, Año Nuevo? Sigo con la Navidad. ¿Con el Año Nuevo? Sí, quiero mandarle un saludo a mi familia, darles un feliz Año Nuevo. Sí. Que Dios nos traiga mucho amor, mucha unión, paz, muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias por tu llamada, Eladia, que sigas aquí con nosotros en el 2015, compartiendo estos buenos momentos en Telecaribe. Y vamos con una canción. Vamos a escuchar a Carlos y a Jorge con otra canción que nos toca el corazón y que nos acerca a Dios en esta última fecha de Mauricio Escucha, en el año 2014. El conteo regresivo ya está, se acerca la noche del cierre de año y queremos hacerlo con esta buena melodía, con esta buena canción que también nos invita a la oración. Ayúdeme a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero seguir siendo insensible. Tenta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi país, ahora me humillo y busco tu rostro, aquel iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi país, te pido la paz para mi ciudad, te pido la paz para mi ciudad. Y busco y busco tu rostro, aquel iré, Señor, sino a ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aquí estaba listando la botella de champaña. Van a ser ustedes testigos de la primera vez que Mauricio Pareja va a destapar una botella de champaña. Y vamos a invitar a que venga todo ese equipo que está detrás de la cámara, acompañándonos. Diana, Tefi, Katherine, Silvana, Saily, vengan también, vengan todos, vengan todos para acá. A ver, cámara enfoque. Y por favor, los camarógrafos, los camarógrafos, tengan las cámaras enfocadas. Vamos a ver, pásense para acá atrás. Eso. Laura también nos va a acompañar. Camarógrafos, dejen todo organizado. Grúa, Carlos, vengan también. David, venga también. Bueno. Nuestra jefe de producción. Quiero aprovechar en este cierre de año para darle las gracias a la ANTE-B. La ANTE-B nos permitió tener este programa aquí al aire. Agradecimientos también a Juan Manuel Vuelvas, el gerente de Telecaribe. Y por supuesto también a Laura, que viene aquí caminando. Ella es nuestra jefe de producción. Laura, bienvenida. Gracias. Aquí a Mauricio Escucha. Conózcanla. Ella es la jefe de producción de Mauricio Escucha y de todo el canal de Telecaribe. Hace falta Herlin aquí. Hace falta Herlin, pero Herlin está allá manejando los controles y me dice que no puede venir. Herlin, ¿alcanza a venir? No, me dice que no viene. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir esto y ojalá no le dé ahí a la cámara. Vamos a ver. Carlos, lo necesitamos por acá. Bueno, creo que es así, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Ahí lo dejamos. A ver si soy capaz. ¿Ustedes qué dicen? ¡Oh! ¿A qué le di? Aquí está. Bueno. Vamos a ir sirviendo el vino para el brindis. Y mientras tanto, yo invito a que Laura sea la que haga el honor del brindis. Vamos a ir pasando. A ver. Lina. Los musicantes, los músicos me dicen que no, que pasan porque tienen que cantar. Ok. ¿Qué pasa a pasarlo por acá? A ver. Vamos a ver. Bueno. Lin, Laura, ¿tienes la palabra? Bueno, yo cojo la... El micrófono. Vamos a pasarle el micrófono, Laura. Aquí lo tenemos. Bueno, yo creo que este es un espacio muy importante para agradecer a todo el equipo de trabajo que dio alma, cuerpo, todo el esfuerzo que esta gente realizó para que se llevara a cabo este programa. Fue fundamental. Diana, Tefi, Kate, a los chicos de cámara, Rafa, Carlitos que nos está acompañando aquí, que entró ahora. Todas las personas que se encargaron de ser parte de este programa, darle también un agradecimiento a Mauricio por toda su dedicación, por acompañarnos todo este tiempo que hemos dado, como creo que lo mejor de nosotros y de cada uno, agradecerle obviamente a Herlin, el director de este programa, que está acompañándonos desde el máster. Yo creo que ha sido un esfuerzo de todos, ha sido una lucha bastante larga y que, bueno, hoy celebramos con este brindis y que el otro año sean muchos más capítulos de Mauricio Escucha, que estén llegándoles a todos esos espectadores de la región Caribe. Entonces, salud. 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 Y yo los invito a que hagamos el cierre del programa con una canción, pero antes de que empiece la canción, digamos lo que ha sido el eslogan de este programa desde que empezó. Los problemas son bendiciones y pasadas. Y ustedes, amigos televidentes, también repítanlo, pero con convicción, que nazca del corazón, porque eso es una verdad, que en el 2015 la vamos a ver funcionar con más, con más fuerza, con más ganas. Vamos a decirlo con fuerza. Los problemas son bendiciones y pasadas. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Como tú como tú como tú. Como tú como tú. Gracias.